En San Vicente nos cuidamos, fiesta de fin de año sin contagios. Mantener la distancia física, usar mascarilla y lavarse frecuentemente las manos. Evitar saludar de beso, abrazo o mano. Preferir espacios abiertos para todas las reuniones. Si es cerrado, ventilar cada 10 minutos o tener las ventanas abiertas. Recuerda sacarse la mascarilla solo para comer. Si es de género, cambiarla cada 30 minutos. Utilizar dos mesas. Si esto no es posible, dividir la mesa en dos sectores. Uno para los residentes, otro para los invitados. Usar cubiertos, platos, vasos y utensilios individuales. Ojalá ponerles nombre. También se puede usar utensilios desechables. Evitar compartir el objeto entre los asistentes. Servirle el snack o picoteo en platos individuales, no colectivos. Recuerda disponer de alcohol gel en la mesa. Disponer de un basurero cercano para desechar pañuelos, servilletas y mascarillas. Recuerda sanitizar el baño después de cada uso. Designar solo una persona para que ponga a la mesa y sirva los alimentos previa a la desinfección de sus manos. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año sin contagios.